Las consentidasas de este estudio de un servidor, es Perno Pérez Menchaca, es fregona esta mujer, es una fregonaza. Y me disfruto los programas que ella hace y cuando me ha tocado trabajar con ella en un escenario, digo que sepas que en serio, ¿cómo gozo trabajar contigo? Se notan las tablas, el profesionalismo, y lo fregona que eres. Ay, por eso te quiero, porque mientes, sí. Eso está cayendo una falsa petulancia, porque es una fregonaza, es de esas compañeras con las que uno comparte un escenario y te puedes caer desmayado que ella sacará el producto. Y no se le va a una, porque hay otros con los que empiezan a llorar porque están bien novatitos, o no quieren hacer padres las cosas, y tú eres garantía. Por eso lo que viene ahora es garantía. Pues fíjate que esta vez no voy a andar uniendo parejitas que es lo mío, mío, sino que ya ahora ya traen lo que agarraron, ya no es mi culpa, si eso fue lo que agarraron, fue lo mucho en desesperación. Ya es tu bronca. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a poner a prueba el amor, porque si van a decir que son la pareja ideal, pues me tienen que demostrar que realmente son la pareja ideal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer diferentes actividades durante el día, porque son cinco parejas durante cinco semanas. Y, por ejemplo, durante el día va a haber una pareja que va a ganar ese día en el que ellos se van a una escapada romántica. Pero, como van a llenar ciertos cuestionarios en donde vamos a ver qué tan afines son, imagínate que tú vas con tu galana y yo voy con mi galana. Y resulta que en los cuestionarios que contestamos, yo soy más afín contigo que con mi pareja. Entonces, tú y yo nos vamos a ir a una escapada incómoda. ¡No! Pero no tienen por qué preocuparse, porque si llevaron ahí a su pareja es porque saben que sería incapaz de fijarse en nadie más. A ver, yo ya tengo tantos sueños de casado que pregunto. Yo ya casado y todo, ¿puedo ir de ahí? Mira, el problema es... Yo sé, ya te gustó lo de las escapadas incómodas, y mándeme con esta y mándeme con aquella. No, 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 porque yo en lo particular, no es broma, ya he llegado a tal relación donde hay algo de comer y pregunto a mi esposa, ¿y si me va a gustar? Ella dice, no, ni lo pruebes. Y lo pruebo y no me gusta. O sí, le dice, te va a encantar. Tú ya me has visto hacerlo. Que ya se conocen. Esta ya me ha visto hacerlo, por eso me va a decir. Bueno, déjame decirte, yo tengo 21 años de casada y mi marido también lo que me pregunta es, ¿tú qué crees que es lo que me va a gustar de aquí? ¡Exacto! Eso es una relación. Otras cuentas, ¿qué fue lo que yo pedí la última vez? ¿Me gustó o no me gustó? Yo tengo dos años de casado y así está la cosa. Dos años. Oye, soy de los que, no manches cuánto, hoy te ven como héroe de guerra. Tengo nada más 35 años. Y sí, pregunto, ¿esto me va a gustar? O la siguiente pregunta es, ¿me quedará eso? Te dicen que no, ni te lo pruebes, que no te va a quedar. Y si te dicen que no te va a gustar, no lo pruebes, va a echar el estómago. ¿Esto lo necesita? Ahí demostrarías que sí eres la pareja ideal. Para ganar la pareja ideal. Y además, la tolerancia que me tiene es como un heroín, porque aguantarme debe ser un dolor de cabeza. Te ganó un monumento. Tú, y te crees que es porque tú estás contratada. Gracias, eso es distinto, pero bueno. Entonces, ¿puedo inscribir a alguien? Sí, no pueden estar casados, están arrejuntados, digo, arrejuntados. Viviendo en pecado. Viviendo en pecado, sí se puede. Ave María purísima. Se puede que tengan poco tiempo de novios, no importa. El chiste nada más es que no estén casados. ¿Y qué es lo que se van a ganar? Por ejemplo, a lo mejor en tu caso, bueno, pues su boda. Pero habrá otros que estén arrejuntados y digan, yo no me quiero casar, o apenas llevan poco tiempo de novios y no quieren eso. Bueno, pues puede ser que a lo mejor quieren un viaje, o que les amueblemos la casa. Oye, pero si te queda todo. El viaje, los jueves en la casa, la boda, la luna de México. Me queda todo. Ahí está. Lástima. Estoy a tiempo, estoy a tiempo para inscribirme. Oye, esto es lo tuyo. Seis de la tarde, de lunes a viernes, tú te presentas ahí y estás en la pareja ideal conmigo. Pues mire, busque a su pareja ideal. ¿Y si me lo mandan con otra ahí de una escapada romántica? Ahí es donde juega el verdadero amor. O sea, a lo mejor hasta te hago un favor, ¿qué tal que ves que en el video el inútil este, siempre que está contigo, está agarrando el celular? Y en esa escena... Súper atento, ¿no? Te lo toca de pregunta de todo. Ay, no te gusta esto, no te preocupes. Entonces, cuando tú dices, ¡ah, caray! Oye, esto no es satanavajas, es nada más un poco de violencia matrimonial, prematrimonial. No, pues más vale que sepas a lo que va, si no para qué lo quieres, ¿no? Si no es para ti. ¿Sabes? Esto cae muy bien porque la pandemia ha obligado a darnos cuenta que hay muchas parejas que no sabemos... Yo lo he visto triste, han reventado un chorro de parejas que se aman con locura y frenesí. Dicen, pero en la mañana se veían y los dos se van a trabajar. En la noche van llegando, arrumacos, besos, cena, y a la mañana siguiente lo mismo. El fin de semana, ¿qué hacemos, cariño? Y ahora que tuvieron que estar 24, las descubrieron que era insoportable, ella o él, desagradable, ella o él, que no le gusta... Están reventando. Pero si a mí me preguntan, yo creo que eso es maravilloso que haya sucedido. ¿Por qué? Porque estamos con alguien que no es nuestra pareja y no es la persona con la que debemos estar porque tú lo sabes, tarde o temprano se van a ir los hijos, tarde o temprano te vas a retirar y ¿qué vas a hacer? Que vas a salir a la cocina y ahí está el tipo. Vas a ir al pasillo y ahí está el tipo. Y te das cuenta que no lo soportabas después de 50 años. Vas a ir hacia la cocina y ahí está la tipa. Y vas a ir a la... Oiga, esto se va a poner bueno, ¿eh? Pero generalmente es en el otro caso, ¿no? Sí. Bueno, generalmente cada quien lo habla como quiere. Y verás, esto va a acabar en broncón. Calle, inscríbete. No, 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 no. Y si mandan a Molli por otro lado, a lo mejor te toca lo bueno. Pero si ves que no, regresen al anterior. No estaría mal. No estaría mal. El lunes. Oye, Tener López se dedicó toda su carrera a juntar parejas y hoy está viendo cómo le parten su mandarina en gajos. Y te las quiere destruir. No, le voy a hacer un bien a la humanidad. ¿Para qué queremos que haya parejas que nada más están ahí por las razones equivocadas? Ya, el material escuché a todos los políticos diciéndome que me van a hacer una vida ideal y todo y no han hecho nada. O sea, no creo en esas promesas. Estás como en campaña y ya acabaron. Lo único que voy a tratar de ver es que sobreviva el amor. Si realmente hay amor, van a llegar hasta el final queriéndose todavía. Vas con tu pareja. Resulta que la otra te hace más cliché. Y a tu pareja, a la porra. Eso no es promiscuidad. Se llama vida. Así es la vida. Exacto. Andas por la vida y dices, ¡ah, caray! A lo mejor estoy equivocando. Qué ligerita andas ahora así en rectitud. Si realmente lo amas, eso es lo que todos inventan. Si realmente lo amas, no importa quién te pongan enfrente ni cuenta te vas a dar. Exacto. Y ahí viene la clásica así de siempre de no eres tú, soy yo. ¡Claro! Ya conocemos todo esto, ¿no? Pues mire, es garantía esta mujer que la vamos a pasar bien. ¿Quién sabe cómo la pasen las parejas? Seis de la tarde, hora Azteca 1, lunes a viernes. Y además no vas a estar sola. Voy completamente en vivo. No, 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 voy solita. Muy bien acompañada. Sí, fíjate que Pascal de Exotio va a ser ahí su entrada triunfal como conductor ahora. Le vamos a ir ayudando, le vamos a ir empujando, va a estar ahí. ¿Ven con Pascal? Sí, claro. ¿Dónde está el teléfono de tu mujer para preguntarle si sabes quién es? En este momento acaba de decir, claro Ferralda. Venía con el problema de la espalda. Ah, ya sé, y me cae bien, ya sé quién es. ¿Cómo tuve que acordarme de un achaque que tiene? No, 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 no. Y también está conmigo una chica que es de Monterrey, Gaby Ramírez, y también es súper talentosa, es muy simpática, es linda, y me van a estar ayudando, van a ser como mis cómplices. Pero dime una cosa, ¿entran de rodillas al estudio estos dos? ¿Por qué de rodillas? Para agradecer que tiene una maestra como tú. Ah, deberían, deberían. No, no has visto cómo entró esta niña aquí, pero de allá, claro, no, gracias. Ayajá, ¿cómo no? Ayajá, pero bueno. Bueno, están ahí, no hay límite, el amor puede abrir. A las seis de la tarde. Así dicen, fíjate, el amor todo lo logra, menos en la vida real y costa. También hay una frase que dice que el amor entra por la puerta, no, el dinero sale, que si no hay lana, esto se lo carga el payaso. Ahí está, pero en fin. ¿Aprendiste? Sí. Y vives en pecado. Próximamente el lleno. Bueno.